No puedo escribir de algo que no esté sintiendo. A mí me gusta mucho contar de mi vida, de mi vida y de las historias que hay en mi cabeza. Y creo que ahí hay verdad y me gusta que el mensaje sea algo que verdaderamente llegue, que tenga esa frase con la que la gente se quede. Creo que es a lo que le da más importancia y más cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar ya a las puertas de sacar mi primer álbum. En tus inicios empezaste haciendo versiones de Jarabe de Palo, Alejandro Sanz, La oreja de Van Gogh. ¿Por qué empezar así tu carrera? Supongo que por lo que siempre me suele mover, que es el miedo. Y también por autocrítica, miedo y autocrítica. Y por eso se espera antes de compartirlo con la gente, porque quería estar preparada y quería estar orgullosa de lo que había escrito. ¿Y lo estás de este primer disco? Absolutamente. Tenía miedo cuando empecé a elegir las canciones que iban a componerlo, porque primero escribí el EP de chiquita, el anterior, que es un EP, no es un disco como tal. Pero recuerdo cuando lo publiqué decir que esto creo que está muy bien y creo que tampoco voy a saber hacer nada después de esto. Y ver que fui capaz de seguir componiendo canciones de las que hoy en día soy orgullosa y quiero defender ahí en los conciertos, en donde haga falta. Es como haber superado ese miedo que siempre a veces me suele frenar. Una de tus canciones más queridas, vamos a decirlo así, ¿no es Guerrera? ¿A quién se la compusiste? Guerrera fue una canción que yo compuse para mi madre y mi abuela. Al final son las mujeres que más me inspiraban en mi vida. Una canción que es muy especial también para mí por cómo ha volado desde que salí. Al final ver cómo otra gente se la dedica a sus madres, a sus abuelas, a las personas queridas que tiene alrededor, para mí es muy bonito ver que la gente se puede apoyar en ella. Eres una artista con un imaginario muy feminista, ¿no? Claro, yo pensaba, una artista de la generación Z, de muy poquitos años, con ya su primer disco llegando. ¿Cómo ves actualmente el feminismo? Lo veo con orgullo de lo que se ha conseguido. Todavía va a quedar mucho por hacer y soy consciente de que por mí han dado otros muchos antes pasos que me han hecho el camino más llano y que yo todavía también tengo la responsabilidad de seguir haciendo el camino más llano para las que vienen detrás. Entonces esa responsabilidad me anima a saber que tengo que ser fuerte, firme y cantar con todas esas cualidades y hacer entre todas una cadena de niñas o mujeres que estamos entre todas por sororidad haciéndonos el camino un poquito más fácil y más llano. ¿Hay una labor por recuperar parte del folclore de la tradición canaria en tu música? ¿Te lo planteas así? ¿Es algo que es más natural? ¿Cómo lo vives? Pues me lo planteo así, aunque salga de manera natural. Estoy en ese proceso de intentar recuperarlo. Ahora en el disco, precisamente, también hay un par de temas en los que toca Benito Cabrera, que es un famoso timplista de allí de Canarias. Yo creo que el más grande para mí, yo lo adoro y he crecido con su música. Y aunque al final no quiero ceñirme al folclore canario, sí que me gusta reivindicar el traerlo de la forma que tú quieras o puedas. De forma natural lo traigo y de forma consciente lo defiendo. Vamos a hablar del volcán de Cumbre Vieja, ¿no? El 19 de septiembre de 2021 estalló ahí el volcán. ¿Cómo lo viviste? Tú creo que estabas en Madrid, tu familia estaba allí. ¿Cómo vives esta situación? Hombre, evidentemente es algo bastante duro, que ahora ya lo has digerido y ya lo tratas con normalidad, sobre todo porque es lo que el paisaje que va a quedar. Era una tragedia natural que no puedes controlar y estar sobre todo también aquí lejos era una cosa que a mí me ha pasado un poquito de factura, ¿no? El no estar con los tuyos. Al final la casa de mis padres estaba enfrente del volcán y la casa familiar de mi abuela estaba en la ruta del volcán y se la llevo. Cuando salga el disco ya escucharán que hay mucha influencia en algún tema, literalmente, de ello. Éramos una isla olvidada. Nos pusieron en el foco rápidamente y ya con el paso del tiempo se vuelve a olvidar. El 24 de marzo sale con cariño y con cuidado. Qué título más bonito, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, al final creo que representa muy bien a mí misma y el proceso en el que se ha hecho. Es un disco escrito desde lo que he aprendido en este año y medio, las vivencias, lo duro, lo bonito. Pero en todo eso intentando que el ir al conductor sea ese cariño, ese cuidado con el que hago las cosas para no hacerme daño a mí, para no hacerme daño a los alrededor y para ponerle ese toque que creo que intento que me represente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!